y miren cómo se va viendo de bonita la forma le vamos dando el acabado a la superficie patricia brusco nos saluda es en técnica contra y con flotado salud desde medellín bueno patricia muy buena la pregunta porque estamos trabajando plano pero a la vez hicimos un poco el tema del flotado lo hicimos húmedo sobre húmedo entonces voy a poner por aquí el pincel vamos a utilizar el pincelito redondo pincelito plano suave para ir llenando como la parte de los ojitos como estaba pintando y acrílico negro vamos a poner mientras tanto vamos a leer por aquí mensajes quienes llegan hola los miriam muchas gracias gracias por compartir nuestro contenido luz marina garcía desde chiapas saludo para charito días recuerden que este diseño ya está disponible en el diseño para las personas que quieran con bajarlo yo a limpiar por acá la mesa rápido no me gusta tener esa mesa así que se vaya lo que pasa es que y más para televisión creo que a veces pierde como el tema de que se vea pulcro que sea bonito el diseño entonces voy a sacar un poquito de negro y vamos a llenar los ojitos que ya están previamente pasados vamos a llenarlos con un pincelito redondo aquí no recomiendo que sea tan liner porque puede quedar rayado porque queda rayado porque ustedes saben que ese tipo de pincel es más que todo para poner líneas entonces cuando nosotros pintamos una superficie así como planita con liner queda rayado así que esa es una de las partes importantes que quería contarles el día de hoy el tema del óleo le va a dar una profundidad diferente elevar un toquecito a mí me parece que queda más bonito qué pasa que tiene más trabajo pero ustedes saben que para vender nuestros proyectos tenemos que marcar y hacer la diferencia con los acabados eso hace parte fundamental de nuestro de ese toque que nosotros queremos darle a nuestro emprendimiento es que tenga muy buenos acabados las pinturas incluyen mucho también el tiempo en que ustedes dejan de secar los proyectos son también importantes para esta técnica recuerden siempre hacerlo con mucho cuidado bueno ya tengo también la parte de las gafas vamos a alinear con qué color puede ser con un cafecito o con el mismo negro vamos a ponerle agüita al pincel cargamos un poquitico de pintura la aguamos siempre que utilicen estos pinceles siempre van a guardar la pintura entonces vamos a sacarla primero vamos a sacar la patica por acá esto lo va a mostrar porque eso lo puedo hacer después no hay problema qué pasa que yo primero voy a trazar la parte de la carita y luego podemos hacer las gafas o también les quiero mostrar sabes como indiferente no necesitamos tener el como el proceso igual yo acá voy a encerrar las gafas si van a descansar descansen donde inicia la raya para que no sea como el partido entonces aquí le vamos a hacer no necesariamente tiene que ser tan largo este está muy larguito pero no encuentro acá al otro pero mire que nos funciona igual entonces aquí le sacamos y vamos a ir delineando no no sé si a ustedes les pasa que cuando delinean no les gusta hablar no es que no nos guste a veces yo a veces me quedo callado pero es porque estoy tratando de girar el pincel y como que trato de de que si hablo me tuerzo entonces aquí lo vamos a pulir recuerden no tiene que ser tan largo para que quede más pulido más bonito no tengamos inconveniente aquí lo vamos a atrasar que si tenemos que tener un poquito el pulso fijo para que quede la linea entonces ya tengo esta primera parte si ustedes se alcanzan a fijar allí se nota un poquito que por ahí me salí en la gafa cierto entonces qué pasa simplemente con un poquito de agua vamos a ponerlo y lo limpiamos si me da mucho miedo llegar hasta esa parte pues que puedo hacer un poquito de piel de ángel ahí marcadito para limpiar y ya pulir la gafita yo les digo no se me compliquen tanto yo quiero mostrarles es para que se animen y aprendan y vean que no es tan difícil como a veces creemos cuando los vemos hay pintados entonces vamos a ver un poquitico y para la hojita utilizar como un cuero tinto un vino tinto y que va a utilizar negro con rojo pero obviamente va a predominar el rojito como por decir 50 y 50 pero sabemos que es él el rojo contra el negro pues no va a tener tan buen poder cubriente entonces le hago la boquita y siempre que utilicen este pincel liner vamos a aguar la pintura y hagamos de aquí una sombrita y ya se va viendo la niña en este caso mamá nobel con muy buen acabado ya después de aplicar esta la recomendación es que usted le dé una segunda mano al borde quienes están por allí yo no respiro cuando galineo y si a ese no se puede respirar mucho a utilizar este stencil que es súper bonito miren qué hermoso este stencil vamos a darle un toque más de color un toque más navideño vamos a utilizar pintura acrílica puede ser un color dorado vamos a utilizar un verde óxido y si queremos hasta un verde fiesta vamos a poner de fiesta esto a los que les gusta el brillo a los que les gusta aquí la escarche todo esto es el momento ideal para que empiecen a colocarle voy a utilizar pincel chino redondo manejamos un papelito por aquí para descargar hola estela valencia saludos desde costa costa rica nos saluda dubio rodríguez próximamente de mediante estaré por allí en costa rica así que pendientes miren voy a cargar el color verde óxido un poquito del verde fiesta si quieren lo van a centrar y vamos a empezar a estar si retiremos el exceso la idea es que no contaminemos mucho que no coloquemos demasiada pintura porque se nos puede pasar colar por debajo y no va a quedar el proyecto bonito la idea es que estos detalles pues obviamente del láser perdón del stencil pues nos quede bien sobre la superficie alguna pregunta dudas e inquietudes en este momento en el mes de septiembre dios mediante el 2024 pongo la aclaración por ahí porque a veces bueno un poquito de oro a veces lo pueden ver en otro año y quedamos perdidos entonces aquí vamos a cargar verde citó los colores que quieren hasta el blanco le funciona bien yo no quiero que quede tan fuerte entonces vamos a utilizar estos tonos qué pintura estoy utilizando pintura acrílica normal la normalita que casi todos tenemos en casa que es fácil de conseguir miren cómo va quedando el diseño ya se va viendo desde lima saludo para flor de maría bueno vamos a compartir pues ustedes verán si lo hacen irregular hay dos formas de que podemos nosotros manejar el stencil si queremos llenarlo todo que también es válido o simplemente si quieren hacer dos diseños entonces los colores si manejen los así contrastantes para que lo vayan viendo recuerden no olviden suscribirse a nuestro canal activen las notificaciones para que sean los primeros a cuales llega esa información y no se pierdan los próximos cursos que vamos a tener aquí en nuestro canal de arte en vivo además hay una lista de reproducción en ese momento aquí en la descripción del vídeo donde ustedes van a encontrar más de 11 clases de diferentes técnicas de pintura y de arte decorativo así que esa es la invitación compartan nuestro contenido